Hola, mi nombre es Santiago Bernal y hoy vamos a ver cómo hacer una captura de pantalla en Mac OS X Comencemos Para realizar una captura de pantalla en Mac simplemente debemos presionar las teclas Command Shift y el número 4, sostenidos Como pueden ver, aquí abrí una página en Wikipedia y quiero tomar captura de pantalla de estos tres uniformes Entonces presiono la tecla Command Shift 4 y como ven el cursor cambia mostrándoles la posición en la que está en la pantalla Con el clic sostenido arrastramos y seleccionamos la región a la cual le queremos tomar la captura Pero si por ejemplo lo que seleccionamos no está acorde o queremos cambiar la posición Presionamos la barra espaciadora y podremos mover el recuadro que hemos seleccionado Por si queremos redimensionar o ajustar la captura de pantalla Si suelto y si presiono la barra espaciadora Sin soltar el clic obviamente Entonces acá, esta captura de pantalla queda guardada en el escritorio como pueden ver acá Y para tomar una captura de pantalla de toda la pantalla es Command Shift y el número 3 Entonces Command Shift 3 y queda Nos queda toda la captura de pantalla De toda la vista de la pantalla Eso es todo, muchas gracias animstres Vamos a lanzarnos en la boca